¿Cómo estás, Tomás? Bueno, a ver, recién hace un ratito hablabas de la deuda con el FMI. Este es un gobierno que endeudó la Nación con el FMI, con acreedores externos. Lo hablábamos la semana pasada, nos endeudó a todos, a las familias, y también endeudó a las provincias. Fíjate lo que vamos a ver ahora, arranquemos con la primera placa. Las provincias endeudadas. Mirá, el total, el conjunto de las provincias pasaron de endeudarse del 0,37 en 2015 a 0,69. ¿Qué es ese numerito? Es el total, el stock de deuda en relación a la recaudación. Uno puede decir que de un año de recaudación, debes el 37% de un año, debían en 2015, y ahora deben el 69%. Es tremendo lo que pasa con Buenos Aires. En Buenos Aires, verdaderamente, la deuda es... ¿Esto es todo el presupuesto? ¿Se lleva por encima el presupuesto? Es un año de recaudación. De recaudación. De recaudación propia y de coparticipación. Toda la plata que te entra un año entero para pagar el stock de deuda que deja la provincia de Buenos Aires a fin de año. Era 0,62 en 2015. Fíjate el crecimiento significativo. Acordo, casi uno también, casi todo presupuestado. Y es de las que más creció. Fíjate, se multiplicó casi por tres. Lo mismo que Salta, algo parecido Mendoza, Jujuchut. Estas son las que más han incrementado su nivel de endeudamiento justamente en estos últimos cuatro años. Insisto, el gobierno las incentivó a tomar deuda. Fíjate la que sigue. Vamos con la próxima placa, por favor. La pregunta es, ¿por qué se endeudaron? Bueno, yo te voy a dar dos razones. La primera es esta. Hay una caída fenomenal del poder adquisitivo. Casi 17% de pérdida de la recaudación en términos reales. Claro, lo que recaudás, de 5 pesos que recaudabas antes, ahora recaudás 4. Uno no lo recaudás más. Pero hay que poner un asterisco. Vos me vas a decir, bueno, pero dale, todos perdimos más o menos el 20%. Sí, sí. Pero hay que poner un asterisco a las provincias. Porque apenas asumido Macri, la Corte Suprema determina devolverle parte de la plata que iba a la Seguridad Social, a la ANSES, a las provincias. Tres puntos por año. 12 puntos, 12% de lo que recauda por coparticipación va de nuevo a las provincias. O sea, perdieron casi 20% pero recibieron un fangote de plata. No se entiende. Esto es un escándalo absoluto. Vamos con la próxima placa, dale. Responsabilidad del gobierno nacional. Mirá la guita que es, mirá la guita que es. Buenos Aires, 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares, tenés que multiplicarlo por 60 y fíjate cuándo van a pagar la deuda. Córdoba, mil millones de dólares. El Gran Buenos Aires, ¿por qué lo diferencias ahí? ¿De dónde? La provincia y la ciudad. Ah, la ciudad y la provincia. Fíjate los niveles de endeudamiento. Pero además lo importante acá es que tomaron deuda en dólares. Esta es la deuda bruta que tomaron en los últimos cuatro años. Neta, de Buenos Aires aumentó 3 mil 500 millones. ¿Por qué esto es central? Porque cada vez que hubo una devaluación te aumenta automáticamente el nivel de deuda y no te aumenta la recaudación. Con lo cual el ratio que veíamos hace un ratito claramente te perjudica, desmejora. Pero además, fíjate lo que dice allá. Por sugerencia del gobierno nacional. El gobierno nacional dejó de ser la rueda de auxilio del endeudamiento de las provincias. En 2015, las provincias le debían el 35% del stock de deuda. Hoy es el 12%. Se corrió. Es impresionante. Se corrió. Cuando le iban a tocar el timbre... Vamos. Y fíjate lo que vemos acá. Entonces, el aumento de la deuda de las provincias por devaluación es 350 mil millones de pesos. Esto aumentó por devaluación la deuda, el stock de deuda de las provincias. Por la devaluación de este año. Por la devaluación de este año. Claro, las incentivó a tomar deuda en dólares. Cuando devaluaron después del 11 de agosto, por ejemplo, que el propio Macri dejó correr el dólar, pasó esto. El stock de deuda aumentó en 350 mil millones de pesos. No se dice esto. Nadie lo está diciendo. Pero es efectivamente un problema central y que ha afectado sensiblemente las arcas de la provincia. Bien. Hernán, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Falta una palaca. A ver, ¿qué palaca falta? No, esta era la última filasa. Teníamos una más. Esta. Bueno, ¿quién se beneficia con la deuda? ¿Por qué el gobierno nacional endeudó a las provincias y a las ciudades? Mirá, recién te decía, el gobierno nacional, cuando vos ibas a tocarle el timbre, te decía, no, no tengo plata. Y te daba una tarjetita. Sí. ¿Qué decía la tarjetita? Decía este estudio. Holland and Knight. ¿Quién es Holland and Knight? Es el... El hermano. El hermano de Quintana. Ahora, vos decís, pero, y fíjate, endeudó a Mendoza, endeudó a Salta, endeudó a Chubut, endeudó a Buenos Aires. Claro, cuando iba, ¿quién te atendía? Te atendía Quintana, que era el segundo, el vicejefe del propio Marcos Peña y que tenía la tarea de facilitar la cuestión del endeudamiento. Entonces te daba la tarjetita del hermano. Impresionante. Llamabas al hermano y te decía, sí, yo te puedo dar estos dólares. Y generaba lo que vimos en la placa anterior, endeudamiento en dólares que después, cada vez que devaluaban, bueno, asesino silencioso, cuando te querés dar cuenta, no lo podés pagar. ¡Suscríbete al canal!